Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú sigue sumergido en una crisis institucional, en una crisis republicana, en la que el gobierno, luego del mensaje de fiestas patrias, luego de la designación del gabinete vellido, ha abierto un camino de confrontación con el Congreso, porque el gobierno está planteando una asamblea constituyente, el gobierno está planteando un gabinete vellido en la que existen personajes, muchos de ellos cuestionados, y por otro lado, los propios representantes del gobierno hablan de que esto es parte de una estrategia de choque con el Congreso. Congresista Bermejo lo ha señalado en esos términos. Pero en medio de esta situación están todos los temas estructurales del país, todos los temas que afectan a la vida cotidiana de la gente. Uno de esos temas es la economía, el otro gran tema es la salud, pero también la educación, la educación. Y aquí hay algunas señales, muy pocas señales, el gobierno ha anunciado que va a declarar en emergencia la educación, que va a garantizar la vacunación para el objetivo de desarrollar la educación presencial a partir del próximo año. Pero por otro lado, hay señales muy turbias, por utilizar un adjetivo muy complicadas, si se quiere. El gobierno ha reconocido a un sindicato, el FENATEP, un sindicato de orientación maoísta radical, e incluso se ha enemistado con sus aliados, en este caso el SUPEP oficial, conducido por otra organización política, Patria Roja. Pero todo esto tiene consecuencias en la educación y en el futuro de los proyectos de mediano y largo plazo. Para hablar de estos temas, hemos convocado al señor José Dextre, expresidente de la Federación de Instituciones Empresariales Privadas de la Educación Superior, un reconocido educador, animador de la Universidad Científica del Sur, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Dextre, gracias por el diálogo. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Un gusto haber recibido tu invitación y para colaborar en lo que requieras. Bueno, podríamos empezar por echarle una mirada a la coyuntura, es decir, el gobierno ha declarado en emergencia la educación, busca que la educación sea presencial en el próximo año. No se ha hablado de incrementos presupuestales, como se solía hablar en la campaña electoral, pero por otro lado hay esta señal muy sombría de haber reconocido a un sindicato, y se dice sin los trámites correspondientes, un sindicato conducido por el radicalismo magisterial que no quiere saber nada de la carrera docente profesional. ¿Cuál es su mirada? Si me permites, en un minuto, hacer una analogía. Los seres humanos tenemos problemáticas y utilizando conceptos de la filosofía, los seres sociales, un grupo de seres humanos, muchas veces actúan de la misma manera. Entonces, un ser humano muchas veces está preocupado de lo más inmediato, la economía, su salud, ¿correcto? Y la educación viene generalmente luego, ¿no? Porque a veces no reconoce la importancia que tiene para su desarrollo del tema educativo. Igual pasa con un ser social, con un país, con una sociedad. Entonces, una de las cosas que debemos comprender los peruanos es que en el marco de esta crisis que vivimos, que has señalado bien, está ese tema cultural, ese tema educativo de nuestra sociedad. Y ese problema educativo lo podemos ver desde dos ángulos. El tema inmediato, como tú bien señalas, el tema coyuntural y el tema estratégico. Entrando al tema coyuntural, ¿qué es tu pregunta? Bueno, nuestra educación está en crisis, décadas, ¿no? Las primeras huelgas magisteriales empiezan cuando nosotros estábamos jóvenes, ahora 40 años, ¿no? Y desde ahí, lo decía Jaime Saavedra, la remuneración del docente ha caído seis veces. Debemos preguntarnos qué origina ello en todo ese sector docente, ¿no? Las personas que ingresaron a la carrera magisterial en los 80, cuando ya había una educación en crisis, ¿no? Con 20 años, hoy día están más o menos en 60 años, ya a punto de jubilarse. Y los que han seguido entrando a la carrera magisterial, ¿por qué lo han hecho? Hay estudios de César Guadalupe donde se observa cómo se ha ido debilitando la calidad docente. Entonces, por un lado, tienes el problema coyuntural de la docencia. Luego tienes el problema de la infraestructura. No está en crisis ahorita. Tienes 180 mil millones de soles de déficit en infraestructura pública. Solo el 44% de los centros educativos tienen servicios básicos. Entonces, y el tema de contenidos y sobre todo el tema de aprendizaje, ¿no? En el tema de contenidos nos perdemos a veces en temas más sofisticados, si podríamos decirlo así, necesarios, ¿no? Pero tenemos los niveles de aprendizaje lector y matemático bajos. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema? Arreglas la infraestructura. Ok, vas a tener una aula hermosa. Pero ¿quién es el artífice del proceso de aprendizaje? El docente. Yo tengo una excelente infraestructura que no existe en nuestro país. Tengo un docente que no es capaz de comprometer a sus alumnos en el proceso de aprendizaje. No voy a conseguir nada. Entonces, sí. En ese sentido, este reconocimiento de este sindicato, el FENATEP, que es un sindicato del radicalismo magisterial, así lo vamos a llamar, muy cercano al señor Pedro Castillo. Los investigadores señalan que tiene una orientación movista radical. Pero aquí lo que nos interesa es que este sindicato no quiere saber nada con la carrera magisterial, con la meritocracia, exige nombramientos, no acepta evaluaciones. Para este sindicato, los profesores deben ser los privilegiados y los que deben ser, digamos, resguardados antes que los niños, sobre todo los niños más pobres. En ese sentido, es una mala señal, ¿no? Muy mala señal el reconocimiento de este sindicato. Claro, mira, existen investigaciones internacionales en las que, evidentemente, a partir del desarrollo de la población humana, hay diferentes temas de la gestión del Estado que han comenzado a tener crisis. ¿Cómo controlas tú un colegio, no es cierto, si el director del colegio no tiene autoridad para premiar o para llamar la atención al docente? Entonces, esa necesidad de mejorar la calidad docente pasa por la evaluación meritocrática. Ahí entra en contradicción con la actitud de ese docente que dice, oye, a mí no me pagan bien, ¿no es cierto? Y que le origina una visión ideológica sobre la sociedad en la que él se siente maltratado. Maltratado por un Estado que no lo representa, maltratado por los sectores altos que no se preocupan de él. Hay una visión en el sindicato magisterial fundamentalmente reivindicativa desde lo económico, ¿no? ¿Cómo logramos comprometernos con lo que debería ser ese rol y que se hablaba siempre antes el apostolado de la educación, no? ¿Cómo logras que efectivamente esa persona esté comprometida? La evaluación meritocrática justamente es el camino para decir, oye, tú estás comprometido con tus alumnos, ¿no es cierto? Entonces tú vas a ganar más, el Estado te va a premiar, ¿no? Exactamente. Usted acaba de decir algo muy importante. La reforma meritocrática, que no es una reforma del gobierno de Sagrada y de Vizcarra, es una reforma que viene desde atrás, desde el dos mil seis, con cambio, y que ha sido mantenida con una política de Estado. Una de las cosas más importantes no solamente es la evaluación meritocrática, sino que vinculó el incremento salarial a la meritocracia, es decir, quienes son los mejores ganan más. Eso todo estaría a punto de echarse por la borda si es que se acepta estas orientaciones del radicalismo magisterial, ¿no? Claro, es que ahí viene el otro problema cultural, ¿no? O sea, por qué, y pongámosle una analogía muy sencilla, ¿por qué un jugador de fútbol destaca? Porque el Estado obliga a que todos los jugadores de fútbol ganen lo mismo, porque Dios le privilegia a alguien para que ese señor gane más, o por el esfuerzo personal, por la exigencia que cada uno se pone para su propio desarrollo, ¿ok? Entonces, hay una visión, que es la visión autoritaria estatista, ¿no? Que te dice, no, el Estado debe proveer, papá Estado debe proveer, ¿no es cierto? Y se olvida de una visión liberal en la cual, ok, el Estado debe regular, pero fundamentalmente el desarrollo depende del ser humano. El desarrollo de nuestros hijos va a depender de lo que nosotros le dimos como educación y de la exigencia que le enseñamos a que ellos tuvieran de una manera autónoma. Entonces, si no hacemos eso, él no va a poder avanzar. El tema de la gestión en educación, entonces tiene el problema docente, el problema de infraestructura, el problema de contenidos y el problema presupuestal. Tiene cuatro elementos. Tenimos décadas donde la única modificación que ha habido es este tema de la evaluación meritocrática, que tiene que continuar y tiene que avanzar. Sería un retroceso enorme dejar eso. ¿Y quiénes son los que estarían, estarían perjudicados? Los sectores populares. Los más pobres. Los más pobres. Los que van, llevan a su hijo y requieren que haya un docente, ¿no es cierto? Que se preocupa hasta de la propia puntualidad, limpieza, como es su obligación, enseñar la educación. Ahora, señor Dextre, si yo le preguntara, usted ha mencionado cuatro elementos, ¿no? Este, un poco para entrar, yo quiero plantearle la relación público-privada. Algunos creen que si en el Perú se puede hablar de educación sin establecer una posición clara sobre la relación público-privada. En realidad eso es intentar tapar el sol con un dedo y desconocer las cifras, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema, si yo le preguntara, usted ha mencionado cuatro temas, ¿cuáles deberían ser los elementos fundamentales de una política de Estado para tener una educación medianamente aceptable? ¿Qué nos diría al respecto, señor Dextre? Yo creo que, por un lado, lo que creo ha sido un buen avance de nuestro país y que tiene, digamos, una experiencia a mejorar, que es el tema de la cultura organizacional del docente. ¿Cómo logramos ganar a ese docente? Un tema es la evaluación meritocrática, pero también tenemos que darnos cuenta que hay que innovar. El Estado es imposible, tú lo señalabas hace un minuto muy bien, el tema de la alianza pública-privada. Hay dos maneras en las cuales el Estado ayuda a la sociedad a que tenga su derecho educativo. Una, donde él hace la oferta. Yo construyo el colegio y yo le pago al docente y te doy gratuidad. Y otra, donde le digo a un privado, ¿no es cierto? Yo te voy a pagar el costo, te lo voy a pagar a ti y el padre de familia va a elegir el colegio. Entonces, la visión es el famoso voucher, el famoso voucher educativo, el subsidio a la demanda. Entonces, las visiones estatistas se espantan, dicen, eso va a privilegiar a los privados. Un colegio, un colegio pequeño, ¿no es cierto? Un colegio donde el padre de familia paga 250 soles, 300 soles, 180 soles. ¿Por qué lo lleva? ¿Por qué no lo lleva la educación pública? Porque como alguna investigación, cuando yo hice la maestría de educación en San Marcos, reveló, fue una respuesta muy simple dentro de la respuesta que se hizo. Porque por lo menos ahí va el docente. Por lo menos ahí llega puntual el profesor. Porque hay un director, un pequeño emprendedor educativo, porque lo vemos en todos los colegios pequeños, ¿no es cierto? De los sectores populares. Un pequeño emprendedor educativo está motivado, ¿no? Y que él está mirando a cada uno de los docentes. Que llegue puntual, que cumpla el desarrollo de contenidos. En un colegio del Estado, ¿quién mira eso? ¿No? Si el docente llega tarde, si el profesor no cumplió con los contenidos curriculares, venga en la UGEL. Quien tiene autoridad para premiar o para sancionar es la institución educativa, ¿no? Una pseudo democracia en la gestión. Pero además, señor Dextre, la estrategia de subsidiar la demanda, es decir, a los consumidores, a los padres de familia, a los alumnos, permite focalizar los escasos recursos de un Estado de ingreso medio. Porque el Perú es un país de ingreso medio. Ojalá no volvamos a ser un Estado pobre, ¿no? Es un país de ingreso medio que está en un tránsito largo y está tentando la posibilidad del desarrollo. Un Estado de ingreso medio tiene escasos recursos. No tiene los mismos recursos de un Estado como el noruego, finlandés, estadounidense o australiano, que son países desarrollados. Entonces, subsidiar la demanda permite focalizar los escasos recursos en los más pobres y ir graduando el subsidio en los sectores que pueden pagar algunos elementos. Ese es el famoso voucher. Con este esquema ideal, un estudiante, un niño de Huancabelica, podría, teóricamente, llegar a tener la misma educación que un niño que estudia en el Roosevelt o en el Marca. Ese es el gran sueño. Es increíble que no no apostemos a este tipo de fórmula. Claro, y además, por la experiencia, tienes otras posibilidades, ¿no? Tú podrías decir incluso, el costo que tiene para el Estado, el costo actual que tiene para el Estado un niño, un adolescente en un colegio público, son más o menos 100 dólares mensuales. 100 dólares mensuales son 350, 400 soles ahora, ¿no? Entonces, con eso tú pagas un colegio y le pides, ¿no es cierto?, a las universidades, a las facultades de educación que decidan cuáles son esos buenos colegios, ¿no? Entonces, sin que al Estado le cueste más. Y ese profesor que también a veces gana más en un colegio particular y por eso trabaja en el Estado y trabaja, ¿cómo se llama? Exigiendo, hace una barbaridad en la educación privada. Ese profesor va a ganar también más, ¿no? Y vas a ser una competencia por la calidad. Entonces, son conceptos que valen la pena, después de décadas de fracaso, revisar. Entonces, creo que beca 18, por ejemplo, es un excelente ejemplo de cómo ha permitido, y Raúl Choque, cuando fue el director de Pronavec, decía, económicamente es mucho más rentable para el Estado. Porque tenemos a un muchacho comprometido, que termina su carrera, que viene de los, digamos, de los sectores más pobres de la sociedad, que ha demostrado un rendimiento académico alto, y él es el que puede participar. Y entonces, ir rompiendo esas inequidades de la calidad que van complicando el desarrollo de nuestra sociedad. Porque, ¿por qué tenemos el caos que vivimos? ¿Por qué tenemos los niveles de delincuencia, los niveles de corrupción? Porque la educación se ha deteriorado, ¿no? Es la educación. Ya mi padre estudió en un colegio público. Claro. Esta idea de los vouchers, además, genera competencia entre las escuelas públicas, entre las escuelas privadas, entre las escuelas, no sé, comunitarias, como Fea Alegría, como todos estos colegios religiosos, las iniciativas privadas. Entonces, los colegios empiezan a competir entre ellos por estos vouchers. Y por otro lado, también es un elemento no solamente de incremento académico, de mejor asignación de recursos, sino incluso de lucha contra la corrupción. Porque en los sectores privados, la eficiencia por alumno empieza a ser un paradigma frente a la eficiencia del Estado y los gastos del Estado, ¿no? Cosas de ese tipo. En este contexto, en este contexto, yo le hago una, le planteo un tercer tema, señor Dexter. ¿Cuál es el papel del sector privado en la reforma de la educación? Somos una sociedad de ingreso medio, no tenemos suficientes recursos y tenemos que pensar en mediano y largo plazo. ¿Se puede pensar en mediano y largo plazo sin el sector privado? Es imposible. He comentado hace unos minutos cuál es el déficit. Son 180 mil millones de soles de déficit en infraestructura, nada más. Para poder tener remuneraciones competitivas al sector docente, darle, requeriríamos, dice un estudio de César Guadalupe, me parece, del Consejo Nacional de Educación, seguir crecer 8% todos los años en el PBI, ¿no? Y asignar, ¿no? Este, para lograr ese 6%. O sea, para llegar al 6% del PBI requieres crecer 8% durante 10 años, si no me estoy recordando mal. O sea, es una tarea titánica. Entonces, ¿para qué está el sector privado? El sector privado está para contribuir a dar educación a los sectores, a la sociedad peruana, ¿no? Deberíamos tener una educación pública de calidad, ¿no es cierto? Y debemos tener una educación privada de calidad. De ahí un buen ejemplo es lo que ha sucedido en la universidad peruana, ¿no? En la universidad peruana y con, digamos, algunos problemas de todas formas, en la universidad privada se trata de delegar a quién, al empoderar a la sociedad. Porque de alguna forma, cuando tú dices, esta universidad está licenciada y esta no, ¿ok? Tú empoderas al ciudadano para saber elegir la universidad. Entonces, la aplicación de este concepto no ha sido exacta en esa línea de competencia, pero la ha promovido. Ahora, por ejemplo, tenemos, todas las que quedan son universidades licenciadas. Sin embargo, le cuesta a la sociedad peruana decir, oye, la educación universitaria peruana es de alta calidad, ¿no? Si ya están todas licenciadas, eso es lo que debemos asumir. Y esa educación privada trabaja colaborativamente con la universidad pública. Se han realizado ocho mesas académicas entre FIPES y la Asociación Nacional de Universidades Públicas para aportar en la gestión educativa. O sea, no solamente atendemos el problema de la cobertura, es imposible, es totalmente demagógico, disculpa que lo diga de esa forma, ¿no? Pensar de que le vamos a dar educación pública universitaria a todos los jóvenes del país, ¿no? Hoy día sale un artículo en el comercio, 150.000 postulantes, alguno de los exministros lo señala, a San Marcos entran 10.000. O sea, ¿cómo haría el Estado para darle ingreso automático a esos 150.000? Ahora, déjenme recordar algunas cifras que todavía siguen vigentes, ¿no? El sector privado atiende la matrícula de un tercio de la educación básica, ¿no es cierto? Dos tercios son atendidos por el Estado. Eso es en la educación básica. En la educación superior es a la inversa. Es a la inversa. En la educación superior, los dos tercios son atendidos por la educación privada y un tercio por la educación pública. Pero hay algo bien interesante. Déjenme plantearle así unas cosas salpicadas. Yo no soy un especialista. Pero, por ejemplo, en San Marcos, señor Dextre, San Marcos durante todos estos años de aporte del sector privado no ha incrementado. sus alumnos. No ha incrementado. Entonces, ¿qué ha sucedido? El presupuesto de San Marcos ha ido creciendo exponencialmente para la misma cantidad de alumnos, alrededor de 45.000. Entonces, en San Marcos, que es la, digamos, el símbolo de América Latina, todas las cosas han mejorado. Desde la infraestructura, los profesores, los laboratorios. Y como, y como es un número muy pequeño, y la población crece demográficamente, es una selección. Pero ese, la recuperación de San Marcos sería imposible imaginar sin el sector privado. Dejen de plantearle otro tema. Pero igualmente ha habido una campaña de crítica y demonización del sector privado, por algunos sectores. Señalan que el sector privado es solo lucro, que no hay calidad. A ver, ¿cómo levantamos, respondemos a todos estos argumentos, a todo este contexto en que se produce el aporte del sector privado en la educación? Interesante, interesante, interesante los dos temas justamente para validar esta alianza que debe existir, ¿no es cierto? O sea, efectivamente, San Marcos, recordemos nuestra historia, o sea, ¿cómo, cómo tomas decisiones si no ves cuáles son los antecedentes? Nosotros éramos un país totalmente quebrado en los 90. No, no había ni para mantener carreteras, ¿no? Miles, millones de peruanos se emigraron a Chile, a Argentina, a Europa, a Japón, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, las universidades públicas estaban totalmente quebradas. Sendero Luminoso había estado presente, profesores atemorizados por sendero Luminoso, ¿no es cierto? Las residencias tomadas. Entonces, se hace esta reforma para traer la cobertura y efectivamente es la solución que en ese momento se da para poder dar educación. Y a partir de ahí, felizmente, como tú señalas, ha ido creciendo el presupuesto de la universidad pública para recuperar los niveles de calidad que tú bien señalas, ha tenido antes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, la educación pública requiere tener igual docentes de calidad, presupuesto para investigación, para infraestructura. Hay que darle los recursos. Y la educación privada debe atender, ¿no es cierto?, con sus propios recursos, una ayuda para la sociedad peruana para brindar educación. ¿Cuál es el problema del lucro? La educación privada tiene dos modalidades, asociativa y societaria, ¿no? La que a veces, lo explico, permíteme, porque escucho hasta actuales ministros, ¿no es cierto?, que hace poco dicen, este, la educación privada, societaria, que le ponen con fin de lucro, no paga impuesto a la renta. El 2019, la educación societaria ha pagado 350 millones de dólares al fisco. En impuesto. En impuesto a la renta, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La universidad asociativa, privada asociativa, quiere decir, su propietario es una asociación civil. No hay dueños en una asociación civil, es como un club, ¿no? Un club provincial, ¿no es cierto? Todos son socios y gestionan la universidad. Los excedentes se usan obligatoriamente para reinvertirlos. El decreto legislativo 882, tan condenado, lo que decía era, si el societario, que sí tiene derecho para retirar el excedente. ¿Por qué? Porque esa universidad se creó con dinero de inversionistas. Las universidades asociativas se crean, y antes mucho más, se creaban con dinero que se deducía de impuestos. Una empresa tenía que pagar un millón de soles de impuestos, lo donaba a esa asociación, Cayetano Heredia, Católica, qué sé yo, ¿no es cierto? Garcilaso de la Vega, ¿no? Le donaba y deducía de impuestos. En lugar de pagar el millón de soles de impuestos, pagaba, donaba el millón de soles. En la educación societaria, como ya nadie donaba, porque estábamos en crisis en los noventa, se permite que haya una inversión. ¿Cuál es la diferencia entonces? La asociativa tiene que reinvertir obligatoriamente. Si la societaria reinvertía voluntariamente, ¿no es cierto? Le daban un crédito tributario. Ellos están, las asociativas te exoneradas. La societaria tenía un crédito tributario que equiparaba el impuesto que tenía que pagar. Solo si lo invertía en educación. Ahora, señores, las pensiones que cobra la Católica, la Cayetana y la Pacífico son largamente superiores a las pensiones que se cobran en las universidades privadas de calidad o societarias. Entonces, el argumento de lucro o no de lucro es bien extremadamente relativo con respecto al alumno y el consumidor. Finalmente, si solo hubieran universidades societarias, la educación privada solo sería para los ricos. Para los ricos. Asociativas, dices tú. Claro, las universidades. Si solo hubiese universidades asociativas, es decir, estamos hablando de la Católica, la Pacífico, la Cayetana, la universidad privada, entre comillas, o lo que se llama el sector privado, solo sería para los ricos. Y las clases medias emergentes, la gente de los nuevos consumidores de los conos, del cono norte, del cono sur, del cono este, tendría que presionar sobre la universidad pública. Y San Marcos no tendría 45.000 estudiantes, sino tendría 200.000, como ha sucedido en algunos países de Latinoamérica. Entonces, permíteme una discrepancia o, de repente, una precisión. Y a mí me ha tocado participar en, bueno, no participar, sino he dirigido una investigación en relación a si el tipo de propiedad interviene en la calidad. ¿Ya? ¿Observas los rankings? Y en los 10, perdón. Yo lo que le quería decir que el tema no es el tipo de propiedad, sino, mi siguiente conclusión era, si hay o no calidad en el sector privado. Si hay calidad en el sector privado, Dios mío, el sector privado debe ser un acuerdo de mediano, largo y súper largo plazo. Eso es lo que... Mirá, en los últimos rankings publicados por SUNEDU y los rankings internacionales, tú ves prácticamente la misma composición entre públicos, privados asociativos, privados societarios. ¿Ok? La misma cantidad de universidades, hay tres universidades, Universidad Científica del Sur, UNICU-PC, San Ignacio de Loyola. Dos universidades, entre los 10 primeros, Universidad Agraria y, si no recuerdo más, San Marcos. Y tienes Católica, Cayetano y Creo Pacífico. ¿Ya? Entonces, tienes una composición que, en la calidad, no está regida por el tipo de propiedad. Los costos, lo que significa en la universidad privada, tampoco son diferentes, ¿no? Y, por el contrario, lo que se hace, la presencia de la universidad privada, es un estímulo a la calidad, a la competencia por la calidad. Acá hay, porque son misiones ideológicas, ¿no? Entonces, dice que la competencia no es buena. La competencia es inherente al ser humano. Ahora, déjeme comentarle algo, hablando de esta calidad, yo me enteré de los exámenes que hace el colegio médico, ¿no? A los egresados de medicina. Pero me enteré indirectamente, porque yo me enteré que los médicos que vienen de Cuba, exportados como el aporte social, ninguno de ellos logra pasar los exámenes del colegio médico. Y en ese camino me enteré que, por ejemplo, la disputa entre la Cayetano y la San Marcos ha comenzado a ser terciada por la Universidad Científica del Sur. Muchas veces los egresados de los médicos de la Científica del Sur empiezan a estar en segundo, tercero y a veces primer lugar. Eso, por ejemplo, es un hecho que, bueno, por los niveles de reserva del colegio médico, pero debería conocerse ante el país para acabar con este tipo de debates. Mira, cuando empieza el examen nacional de medicina, nosotros, con muy pocos años, la Universidad Científica del Sur, con muy pocos años todavía de desarrollo, nosotros estuvimos, solo después de Cayetano Heredia, segundo lugar en el examen nacional de medicina. Y efectivamente luego han entrado criterios de discreción, que no hacen público los resultados. Pero de eso se trata, de comprender que el tema educativo es un tema en el que la educación privada no tiene que ser vista por el Ministerio de Educación con ese mito, ¿no es cierto?, de el negocio. Yanto Mala creo que dijo, las universidades de negocio. Daniel Mora, igual, ¿no?, las universidades de Chifa. Ok, ya hubo el licenciamiento, ya quedó atrás, ¿no es cierto? Todas las universidades que están ahora licenciadas demuestran niveles de calidad importantes. Compiten entre ellas, colaboran entre ellas. En FIPES hay universidades asociativas, hay universidades societarias. Nosotros trabajamos colaborativamente en proyectos de investigación y de gestión con la universidad pública. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa capacidad, de repente, por estar en el sector de educación, de reconocer cuál es el rol que tenemos que cumplir para la sociedad. Y el rol que tenemos que cumplir es de colaborar a tener profesionales que no solo sean buenos técnicos, sino profesionales que estén comprometidos. Y ahí hay un problema que lo demuestra esta situación actual. La sociedad peruana se alejó de la política. ¿Por qué se alejó de la política? Por el terrorismo, donde morían alcaldes, donde morían, ¿no?, se entraba a las ciudades y se asesinaba a toda la gente cercana. Por la hiperinflación que obligó a que los profesionales se concentraran en ver cómo lograban subsistir. Y luego, por todo el tema de la corrupción, ¿no? Que quien se acercaba a la política, fundamentalmente decía, bueno, lo que le interesa es la corrupción. Y ahora, lo que tenemos que ver es cómo educamos a una sociedad para que participe del proceso democrático. Entonces, comprendiendo ese rol, no todas, evidentemente, pero algunas de las universidades que comprendemos nuestro rol, decimos, tenemos que formar profesionales, los jesuitas dicen, hemos estado formando profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Tenemos que formar, aprendiendo de esa experiencia, profesionales exitosos para sociedades exitosas. El peruco puede ser líder en todo el tema de la cuícola. Tenemos 30 kilómetros de un mar riquísimo. En una década hemos desplazado prácticamente a Chile en el primer lugar de la agroexportación. La minería sostenible se practica en Australia, en Nueva Vega. O sea, es un país que debería ser desarrollado. No tenemos por qué tener esos problemas de desigualdad tan grandes si no fuera por la corrupción y el racismo, efectivamente, y la exclusión que nuestra sociedad tiene que aprender a criticar, ¿no? De acuerdo, señor Dextre, infinitamente agradecido por este revelador diálogo y, bueno, sobre todo estas conclusiones sobre la alianza público-privada en un momento en que uno nota en la actual administración Castillo una tendencia al estatismo. Ojalá este diálogo, estas reflexiones sirvan para enrumbar a la sociedad, al gobierno y al Congreso por una ruta diferente. Muy agradecido, señor Dextre. De igual manera, Víctor Andrés, muy agradecido. Hasta luego. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo en el Montonero. Regresamos en la siguiente edición.